Manuel Turizo presume beso en la boca con su madre, y el internet lo tacha de trastornado. Manuel Turizo, el cantante colombiano, ha causado cierta controversia mediante sus redes sociales, luego de publicar una fotografía de él besando a su madre en la boca. Fue la tarde del pasado martes cuando el famoso recurrió a la red social para compartir una publicación. No obstante, la primera de las imágenes pareció no agradarle a sus fanáticos, quienes le pidieron no normalizar los besos en la boca con los padres. Incluso una de las fanáticas del artista, quien dice ser profesional, asegura que Turizo podría tener problemas psicológicos por dicha acción. Cabe señalar que hasta el momento el famoso no ha dado una declaración respecto a esto, ni mucho menos ha respondido a algún comentario hecho por sus seguidores. Recuerda dejarnos un me gusta en nuestro video y seguirnos en todas nuestras redes sociales.